¡Arenosa, arenosita! Mi tierra agapalla teña, el que bebe de su vino, ganas y limpias de pena, el que bebe de su vino, ganas y limpias de pena, el agua del calchaquí. Y la buena madre de todas las siembras, cuando no se va, cuando no se va, cuando no se va, cuando no se va, cuando no se va y no vuelve a su sueño. ¡Arenosa, arenita! Guarda mi huella para que en las bendimias mi vida yo vuelva a verla.